El 15 de marzo o 9 de mayo se celebra a Santa Luisa de Marilac. Ella nació en París en 1591. A los 34 años quedó viuda y gracias a la dirección espiritual de San Francisco de Sales se hizo religiosa y fue la cofundadora, junto con Vicente de Paúl, de las Hijas de la Caridad, conocidas también como Hermanas Vicentinas o de San Vicente. Esta congregación tiene un marcado carácter asistencial. Marilac reformó la atención que se proporcionaba en los hospitales, orfanatos, casas de expósitos, asilos, hogares de adopción, instituciones psiquiátricas y centros de ayuda en la Francia de su época. A partir de su testimonio y trabajo, existen más de 30.000 religiosas vicentinas o hijas de la caridad en todo el mundo, incluyendo México. Santa Luisa de Marilac murió en 1660. Sus restos reposan en París, en la casa madre de la congregación, en la misma capilla de las apariciones de la Virgen de la Medalla Milagrosa a Santa Catalina Laburé. Se le recuerda el 15 de marzo por ser día de su fallecimiento, pero también el 9 de mayo.